Y si te digo que ahora vivo Con la certeza de que no piensas en mí Y que me consta que es muy cierto Que nuestro amor por fin se ha muerto Que no es tan nuevo para mí Pero digamos que en tu ausencia Te escribo una última canción Me mentiría si dijera Que a mí la vida que aún me queda No la podré vivir sin vos Y sabes bien cómo soy yo Si aquí se termina este cuento Pues vida es la que tú prefieras Y cada quien a su manera Esta vez no te pido nada Porque nada es lo que debes Tanto ganas, tanto pierdes Tanto ganas, tanto pierdes Y si te digo que ahora sigo Que es una pena no volver a coincidir Si bien las tardes son distintas Yo les dedico una sonrisa Apenas me acuerdo de ti Pero digamos que ahora mismo Si entre los ruidos y silencios de mi voz Mis labios te hablan de alegrías Es que me abrazo a la ironía De que otro día será mejor Y sabes bien cómo soy yo Si aquí se termina este cuento Pues vida es la que tú prefieras Y cada quien a su manera Esta vez no te pido nada Porque nada es lo que debes Tanto ganas, tanto pierdes Tanto ganas, tanto pierdes Si se termina este cuento Pues vida es la que tú prefieras Y cada quien a su manera Esta vez no te pido nada Porque nada es lo que debes Tanto ganas, tanto pierdes 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 Tu ganas de sentarme a perder